Y aunque el 6 de septiembre votaron más mujeres que hombres, las guatemaltecas que tienen participación en la política son menos si comparamos este proceso electoral al pasado. La representatividad de las mujeres en cargos públicos disminuyó en este periodo electoral, pues menos fueron electas para ocupar un curul dentro del Congreso de la República o en las alcaldías municipales. De acuerdo con Ricardo Barreno de Mirador Electoral, se puede dividir en tres espacios su participación. En el 2003 fue donde mayor participación tuvieron las mujeres en el Congreso, un aproximado de 25 personas, de 25 mujeres lograron conquistar una curul y ahora pues resulta que un aproximado de 20 personas son las que han logrado conquistar una curul en el Congreso. Aunque se debilite la presencia de féminas en este sentido, las oportunidades para incidir siguen siendo una posibilidad de acuerdo con Barreno, pues en el caso de las corporaciones municipales, aunque no está al frente de la jefatura DIL, sí son parte de estas. Y a nivel de alcaldías, nueve personas fueron quienes lograron conquistarla. Importante señalar, cuatro personas menos de las que lograron en el 2011. En otro aspecto, la participación de las mujeres sí aumentó en la integración de juntas receptoras de votos en un 60%, siendo en su mayoría ocupado en puestos de presidentes o secretarías. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias.